Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen. Ya es fin, ya año nuevo. Estamos prácticamente de estreno. Bueno, más bien, ya falta poquito para que podamos estar brindando y comernos las 12 uvas y hacer los propósitos, sobre todo llevarlos a cabo que es lo que nos termina fallando. Pero por lo pronto hay que pasar bien lo que son los últimos momentos del 2018, hacer un recuento de los daños y de las cosas que se lograron. Y yo creo que una de las cosas que también a veces ustedes me lo han hecho saber es pues cómo vestirme adecuadamente, ¿no? Digo, ya ven que de repente, incluso a mí me falla demasiado porque nos acostumbramos a una forma que nos resulta cómoda, sobre todo lo que somos nosotros hombres, ¿no? Que somos de, como el personaje de la insoportable devedad del ser, que terminamos comprando en un pantalón 40 veces y la misma camisa 40 veces. O al menos es el caso de uno que yo conozco, que soy yo. Bueno, soy Roberto Yáñez aquí en La Buena Vida a través de Radio TV.mx. Bienvenidos. Así que hoy vamos a hablar con uno, seguramente ustedes han visto los editoriales de moda, se preguntan, bueno, ¿quién hace esto? ¿Cómo le hacen para coordinar? Y yo creo que es un talento y de aquí en México afortunadamente contamos con gente que tiene ese talento y que a lo largo de los años nos ha hecho, pues, que podamos nosotros decidir qué comprar gracias a que visualmente nos crean una guía de estilo. Y hoy vamos a platicar un poco con Aaron Arthur, que él es stylist de hombre. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues nada, ¿ya cuánto tiempo llevas en el medio editorial? Y bueno, también te has encargado de vestir a varios famosos. Sí, ya tengo 7 años. De hecho, estaba haciendo recuento en mi primera editorial de moda. Inicié como asistente con una gran amiga que es Ana Galvez y fue la primera editorial que salió para Life & Style en diciembre del 2011. Ok. Y entonces, ¿de ahí prácticamente has recorrido, pues, todas las editoriales o prácticamente? Casi, casi. Me falta, sí, me falta una. Espero que me inviten pronto. No va a decir quién, pero ya me falta una sola editorial. Ah, bueno, está bien. Pero obviamente esto habla de que ha crecido la oferta, ¿no? Sí. De moda para hombres. Sí, obviamente. Las marcas siguen llegando. Siguen llegando marcas que son exclusivamente de hombre. Incluso ofertas impresas. Llegó Gentleman hace 6, 7 años. Obviamente GQ y Esquire ya tienen más tiempo. Está Life & Style. Tiempo de relojes de repente como que integra, me invita a participar con alguna editorial de moda y alta relojería. Entonces ya como que cada vez, incluso las revistas de moda femenina tienen una edición especial para moda hombre, sí, por temporada. Me estábamos viendo un poco de la revista. De hecho, esta es la más reciente de esta excelente revista que está a cargo de Lina Hossman. Sí. Y que está cumpliendo años, ¿no? Sí, sí, sí. Cumplió 10 años hace unos meses y Lina quiso cerrar el año con una triple portada de la que yo colabore con dos, con Tommy Torres y anteriormente con Mauricio Ockman. Entonces, fue muy, un reto muy, muy padre porque, o sea, lanzarte con triple portada. Y en esos tiempos, ¿no? Sí, 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 sí. Es un desafío. Sí, 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 totalmente. Y le gustó, ha gustado mucho. Se hizo la presentación la semana pasada y al parecer gustó mucho. Hay una triple portada con Manolo Caro que yo no realicé, por eso no la presento, pero sí es una triple portada. Ahí está. O sea, estamos hablando de personajes que están en el candelero y a mí lo que me llama la atención es cómo el público masculino ya se ha vuelto experto o más bien sí está requiriendo de ese tipo de información para que se genere toda esta gama de posibilidades para vestirse, ¿no? Bueno, pues vamos viendo algunas de las portadas que tú has hecho o bueno, algunas de las producciones para que ustedes vean porque obviamente está en la buena vida y lo invitamos el día de hoy para que, porque ustedes luego me preguntan, oye, ¿cómo me he visto? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Entonces dije, bueno, pues nada menos, hay que traer a uno de los buenazos que es Aaron Arthur. Entonces, bueno, ahí tenemos otra imagen, pero ahí seguimos. Entonces, vamos viendo otras, ¿no? Algunas otras fotos, producción, ya está pensando en el pavo. Bueno, esta también es una colaboración que hice para la revista Gentleman y era, es una moda para celebrar, ¿no? Celebrar el fin de año. Sí. Entonces, fue una, fue una moda con la mayoría smoking y tuxidos. Entonces, estuvo padre. Este se salió un poco de lo, de lo normal. El formalismo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, que es siempre en estudio. Esta es una portada que realicé con Black para Lina hace muchos años y me gusta, de hecho, me gusta mucho como, como quedó. Le gustó, fue una, una portada muy, muy gustada con, con Chema Jaspik. Entonces, creo que se refleja un poco la personalidad, ¿no? Bueno, de hecho, de hecho se ve muy bien. Sí, 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 sí. Esta fue hace unos años para Forbes Live con Alejandro Fernández, que fue un placer estar trabajando con él. Y, y hace un par de años con él. Uy, hasta parece otro. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, hace ya un par de años, ¿eh? No, pero aún así, digo. Sí, sí, sí. Aún así, porque de repente sí, este, se dio mucho la vida loca a nuestro amigo. Esta fue una portada que dice, ¿para dónde ir? Sobre cantinas, que me gustó mucho. Oye, creo que gustó mucho también. ¿Qué tan difícil es esta cuestión de generar un concepto? Digo, porque obviamente la gente piensa que nada más es como, ok, me voy a una tienda, este, si quieres, vamos pasando algunas otras, pero, este, voy, saco lo que está de moda y se acabó, ¿no? Porque supongo que tú tienes el triple desafío de tener el concepto de la revista. Estoy suponiendo, ¿eh? Si no me vas corrigiendo. Bueno, la otra es esta cuestión de, de qué está a la moda y qué le va al personaje, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, yo, te voy a poner yo de ejemplo, digo, amigo, bueno, para que me pongas un traje, o sea, va a ser como cuando va la señora al salón y le hacen un peinado de triple piso y pues ella es de cabello lacio, ¿no? Y jamás en la vida. Entonces, ¿cómo logras? O sea, es un poco ser psicólogo, ¿cómo? Sí, sí, creo que sí tiene algo. ¿Cómo es tu trabajo? A ver. Sí, generalmente me dicen, vamos a hacer portada con tal celebrity. Ajá. Obviamente me envían tallas, estoqueo su Instagram, sus redes sociales, veo más o menos qué estilo. Lo que no me gusta es, y lo que sucede a veces es que llegas a disfrazar a la personalidad. A la personalidad, claro. Entonces, lo ves en la foto, eso se refleja en una portada, en una editorial, ¿no? Entonces, siempre como que hay que darle, no voy a decir quién, pero una vez llegué yo con toneladas de ropa. No digas, no digas, pero sí. Llegué con toneladas de ropa, llegó el actor y me dijo, empezó a revisarla y me dijo, todo esto de este rack, olvídalo, no me lo voy a poner. Así que, guárdalo en la maleta porque no me vas a convencer de ponérmelo. Entonces, te digo, también eso fue una parte inteligente de él y se lo agradezco porque imagínate, estar probándolo y que me diga, no, no me gusta. Fíjate que hace mil años, digo, alguna vez yo me dediqué a esto, pero mira qué padre está esa coordinación. Y me pasó lo mismo, o sea, la editorial quería una marca y prácticamente sacas toda la tienda de la marca y resulta que el personaje en cuestión era de camiseta. Entonces, y así salió en la portada, de esas cosas que seguramente tú llevas un back, dos que tres piezas que pueden funcionar en cualquier momento y resulta que terminó siendo la buena, con la que se sentía cómodo. Sí, y así sucede. Entonces, siempre es un trabajo de equipo con el editor, con checar, hacer un mood board, queremos esto, buscar referencias. Y ya sobre eso vas a las tiendas y buscas las prendas. Mucha gente piensa que el trabajo de stylist es muy fácil. De hecho, una vez una persona me dijo... Sí. Porque dije, es una chambota, me respeto. Sí, me comentó, me dijo, ay, qué padre, ¿no? Te envían todo a tu casa y ya. No, 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 no. Hay que armar un mood board, este, más o menos pensar en un estilo que quieras mostrar en la editorial. Hay que enviar correos. A veces que no te contestan los correos, entonces tienes que insistir vía telefónica, vía WhatsApp. Y sí, personalmente, ¿no? Para agendar fechas y hora para recoger todos los préstamos editoriales. O sea, ¿cuánto tiempo te puede llevar a hacer una producción? O sea... Una semana. Una semana, o sea, que puede ser, obviamente, es el día de la sesión. Así es. Pero estamos hablando de que tú tienes que hacer todo, o sea, son cuatro días, cinco días. Sí, 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 sí. Realmente, ¿es una carrera que merece la pena el esfuerzo? Te pregunto... Creo que te tiene que gustar, ¿no? Disfrutarlo. Ok, a mí me gusta ver, pero no me gusta. Entonces... Todo ese, todo esa historia. Yo, desde chico, recuerdo arrebatarle a mi mamá cuando llegaba con las revistas de moda, porque no había, en aquella época no había revistas de moda, hombre. No, no había. Y leer, leer desde la primera página hasta la última. Hasta las biografías, no voy a decir el nombre de la revista, pero... No, sí puede ser. Hasta las biografías, Vanidades, que era la revista de mi mamá, de todas las mamás y de todas las señoras de aquella época. Sí, sí, claro. Y que todavía existe y mi respeto es para la revista. Sí, en ese entonces estaba Vanidades, Quena. Cosmo, Buen Hogar. Sí, ándale. Cosmopolitan, Buen Hogar y nada más. Creo que no lo sabía. Y después ya llegó este... Ah, sí, Cosmos. Sí, sí. Tan divertido, interesante. Y creo que desde ahí también ver a mi papá, mi papá trabajó en banco, entonces ver a mi papá... De traje. De traje, con corbata, todo, todo el detalle, el pizacorbata, las mancuarnillas, el pañuelo, el zapato. Y entonces todo eso, crecí con eso, ¿no? Claro. Digo, no que tenía un estilo, mi papá definitivamente sí tenía un estilo, pero... Y te fue moldeando, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, el gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Sin querer ya traías como el chip para que conectara la información. Sí, y en la época de la prepa me fui una vez a Estados Unidos y me topé con GQ. Entonces ahí dije, no, esta la tengo que comprar mensual. Claro. Y entonces ya ahí me hice activo. O sea, ¿fue usted de los que te suscribiste? Casi, casi, casi. Sí, porque antes no había... No, no había aquí en México, no, no. Y además no había redes. Yo soy del norte, vivía cerca, tenía una tía que vivía en Tucson y ella me recogía todas las revistas y luego cuando podía me las enviaba o alguien iba y me enviaba las revistas. Y obviamente esto generaba una emoción en ti. No, 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 era como Navidad. Imagínate, era estar desesperado, esperando con ansiedad las revistas, ¿no? Claro. Así fue como nació mi gusto. Y estuve en el... yo estoy de arquitectura, entonces yo no pienso que esté... No está peleado. No, para nada. Entonces así fue como surgió todo y estar en el momento adecuado y... Y Ana fue la que me jaló. O sea, Ana me dijo, tienes que venirte conmigo. Me gusta cómo te vistes. Sí, sí, así fue. Sí, nos conocimos en un evento. Claro. O si no, te dijo, oye, este... y tú le decías, oye, ¿por qué no te pones esto y te pones aquí? Sí, no, de hecho, antes de ir, luego era como su... éramos como... Como la parejita de los eventos. Mucha gente pensaba que éramos novios, pero no. Sí, claro. Y me decía, vente antes porque no sé qué ponerme, ayúdame a qué ponerme, ¿no? Claro. Pero siempre me ha llamado mucho más la atención la moda masculina y creo que es un nicho que... La mayoría... Son pocos, son pocos los que realmente son atinados, honestamente. La razón de hoy, este, que nos compartas un poco, sí, es esa, o sea, son muy pocos los que pueden tener ese gusto. Porque se hacen este gusto. Sí, 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 así es. Ajá. Oye, este, pues está interesante. Y entonces, obviamente, el mismo hacer fue... ¿Has notado tu evolución? Sí, sí, desde luego que sí. Digo, porque hay gente que no evoluciona, ¿eh? Sí, sí. O sea, que yo conozco dos, que tres, que no vamos a decir. Pero, este, que sientes que no, incluso hasta el código postal donde viven se nota. Sí, desde luego, sí he evolucionado, soy muy detallista, me gusta estar con el fotógrafo. He estado en otros shootings, como de echándole el ojo, y veo que la stylist se va, deja, llega y arma los looks, se va y deja a su asistente. Entonces, digo, eso se me hace como una... Falta de respeto. Sí, y entonces, pues luego lo ves los resultados, ¿no? Que sale, el nudo de la corbata está mal hecho, que es el cuello, no está, el cuello de la camisa, o hay un doblez. Que se ve las etiquetas. Que igual me llega a suceder a mí, ¿eh? Que se ve el masking. Sí, entonces... No, ya me gusta estar con el fotógrafo, con el editor, con... y estar pendiente de los detalles. O sea, obviamente, he tenido mis lapsos brutos, pero siempre me gusta estar ahí, entonces... Oye, ¿y qué tan crítico eres, ya de una vez que salió? Digo, porque una cosa es lo que tú dejaste, y otra cosa lo que ya el editor hace, y otra cosa lo que el retocador hace, y otra cosa lo que sale impreso. Sí, claro. Porque ya son varias manos, y muchas veces, pues en el proceso tú no puedes estar, ¿no? Sí, afortunadamente desde... he hecho últimamente con Black, siempre trabajamos en la mancuerna con... Con Eduardo. Con Germán, Eduardo, Iván. Bueno, Germán, bueno, Iván y Germán, que son los, de verdad, gente que ha hecho fotógrafos maravillosos. Claro. Y que lo más seguro es que el infinito y más allá, porque la verdad, este... y además es gente que hace equipo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso es muy importante, esa complicidad. Desde hace alrededor de cuatro años que Lina me dio la oportunidad de trabajar con ella, fue algo muy padre porque me recomendó un amigo y no me pidió ni mi book. Entonces me dijo, me lanzó al ruedo, así, y le gustó mucho. Desde entonces, ya son casi cuatro años, empecé a trabajar con Germán e Iván y nos comunicamos muy bien. O sea, sé cómo le gustan las cosas a Germán, Germán, ¿me entiendes? Entonces siempre estamos en Black, siempre trabajo con él, he trabajado con muchos fotógrafos, obviamente, pero creo que con ellos hay una complicidad, ¿no? Sí, y además, este... digo, y se nota, se nota, este... no sé, se necesita tener... bueno, sí, es una cuestión de sensibilidad, o sea, la cuestión de la estética, los volúmenes, las formas, o sea, esto que yo no sabía que eras arquitecto, me queda claro ahora por qué... Sí, todos son herramientas, ¿no? Sí, no, exacto, hablas de que sí hay un equilibrio, hay una construcción visual, independientemente de la corriente que te guste o no dentro de la arquitectura, pero sí hay un cambio y además a uno que le gusta ver las editoriales de moda y que está buscando, porque también es muy importante esta cuestión de que la revista es una guía. Sí, claro, por supuesto. O sea, más allá de lo que expliques, se trata de que al momento que tú la abres, te des cuenta de que... de lo que debo de usar, lo que no debo usar y lo que... y lo que está de moda. Sí, claro, sí, desde luego, sí, es una guía. Y de repente me escriben así gente que me sigue en mis redes... Ahí están, ya pusieron ahí sus redes, pero también no soy... ¿Quieres decirlas de todas maneras? Sí, sí, es mi... bueno, mi Instagram es aaron-moda-womo y mi Twitter es aaronartur-moda-moda-womo. Y te digo, pues, también colaboro con algunas marcas, estuve colaborando con Morera Grosso, tengo varias temporadas organizando el Press Day y el Trancho para Dockers, que le gusta mucho a la marca. También hago foto de producto, que también es otra alternativa. Y que además es difícil, ¿no? La foto de producto sí es muy difícil, sí. Sí, no es nada más de pongo las cosas... Sí, no, no es las tiro al piso y caen como fichas, ¿no? Entonces, también eso... Y que fotografien padre, porque además es otro tema, ¿no? Sí, claro, entonces, sí tengo como un poquito de versatilidad en eso. Y porque si te enfocas solamente al editorial, pues, desafortunadamente no hay tantas revistas como en Europa o Estados Unidos. ¿Qué es el futuro para las revistas? O sea, tu punto de vista, ¿qué está pasando ahora? A mí la verdad, no hay como ojear una revista. O sea, a mí la edición impresa me vuelve loco. Claro. Y luego la ves en redes sociales o en sus páginas y no, no es lo mismo, no es como... Incluso la impresión de la foto en papel es totalmente diferente a lo que está digital, ¿no? Sí, claro. ¿Consideras que va a desaparecer en las revistas? Pues, mucha gente dice que sí, otra que no, yo espero que no, ¿no? Porque el mundo digital es otro, ¿no? Es como el mito de cuando llegó la tele, cuando llegó el teléfono, cuando llegó el celular, cuando llegó... O sea... Bueno, decías que la radio iba a desaparecer. La radio, de hecho, la radio y aquí estamos, ¿no? Y curiosamente, ahora gracias a la tecnología, o sea, nos han visto en Ucrania, o sea, yo en mi vida, o sea, ni conozco Ucrania y de repente nos andan mandando mensajes, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, este... Sí, yo creo que... Saludos, por cierto. A los Países Bajos, por si no... Sí, creo que va a seguir, va a seguir, a mí me encanta. O sea, de hecho, en tu casa tengo toneladas y toneladas y toneladas de revistas que no quiero, o sea, no me puedo desprender de ellas. Sí, estás igual que yo, yo también sufro en este fin de año, o cada fin de año, porque dices, la tiro o no la tiro. Sí, claro. Y siempre le encuentras un motivo para guardarla. Sí, obviamente, ¿no? Entonces, espero que siga muchos, muchos años más las revistas impresas, ¿no? Porque sí, es otra calidad y no hay como ojearla, estar ojeando, 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 ojeando y buscando. No sé, me parece más divertido. Pues, para los que nos han preguntado sobre las profesiones que se hacen en la mora, bueno, pues esa es otra. Obviamente, como ustedes ya escucharon, pues no hay mucha chamba, pero, pero tenerla, a escuchar la voz experta de alguien que se dedica a esto, pues ahí. Ok, por eso, estás invitadísimo, porque regresa acá al programa. Ah, con lo guste, cuando quieras, si quieres. Y vamos a hablar de ti, para que nos escriban, acuérdense, pónganme ahí, ro-bajo-la-buena-vida, o si no, a través del Twitter también, que ya he visto que me, más bien a través de Instagram, que también me ponen ahí los, los mensajes, este, si los leo y si los contesto. Entonces, es, arroba, Roberto Llanes, editor, y entonces, para que le, la próxima, pues, Aro nos platique un poco sobre lo que es, cómo vestirse, tips, porque muchas veces para los hombres nos falla, a mí me falla. Entonces, este, y sepamos qué usar, o qué no usar, incluso para ir a una cita de trabajo. Sí, claro, obviamente. O si no, una cuestión de coordinación, oye, me voy a casar, este, qué me pongo, o sea, de eso se trata. Bueno, como dice la buena vida. No, pues, mil gracias por la invitación, y yo encantado de volver y seguir charlando contigo y con tu público. Pues, ahí está. Entonces, no se vayan, porque por ahí oí una voz que parece que nos va a invitar a comer. Entonces, estamos aquí en la buena vida. No se vayan. No se vayan, porque por ahí oí una voz que parece que nos va a invitar a comer. No se vayan, porque por ahí oí una voz que parece que nos va a invitar a comer.